En la década de 1960, los negros decidimos dar un paso adelante después de tanto tiempo de sujeción a los estándares básicos de la belleza europea. Por eso hoy decido mostrar la fuerza de mi cabello. Mi cabello para mí significa fuerza, significa resistencia, significa poder. Pero además de eso, mi cabello para mí significa rebeldía. Rebeldía al salir de tantos años de esclavitud. El cabello afro para mí representa una corona. Una corona la cual ganaron nuestros ancestros después de tanta lucha por alcanzar la libertad. Hoy luzco mi cabello naturalmente afro, porque estas raíces tienen historias. Estas raíces cuentan de una lucha, lucha la cual hemos conseguido ganar. Anímate a lucir tu cabello afro, porque ese, ese pelo tuyo es hermoso.